A mediados del siglo XX, la química de síntesis lanzó al mundo una gran cantidad de sustancias en su búsqueda de resolver problemas en la industria eléctrica, en el desarrollo de plásticos y tecnologías de reducción de residuos, o para evitar el avance de plagas. Para entender por qué son tóxicos, tenemos que entender un poco la historia de lo que pasa con los contaminantes orgánicos persistentes. Y ve que aquellas razones por las cuales estos químicos son puestos en el ambiente, son justamente aquellas razones que los hacen muy tóxicos. ¿Y cómo hemos aprendido en los últimos 50 años? Hemos aprendido, lamentablemente, viendo y recogiendo la información de los efectos. Tiempo después, comenzaron a evidenciarse los efectos negativos de esas sustancias, al punto de tener que buscar concierto internacional para promover su eliminación. Tenemos que decir que son químicos sintetizados por el hombre. Evaluándonos sin tener una proyección y con el conocimiento pura y inclusivo que se difondrá en el momento en que se crea el químico. Actualmente se sabe que hay 3.500 plagicidas orgánicos utilizándose. Todos pueden llegar a contaminar el agua, el aire, el suelo, los sedimentos, animales, plantas y nosotros mismos. Son sustancias químicas muy estables y son muy solubres en grasa y pocos solubres en agua. Esto se hace justamente para que la sustancia SIA sea estable y esto justamente son las características que lo hace muy tóxico. Ese grupo de sustancias químicas se conoce como compuestos orgánicos persistentes. ¿Dónde es donde mayor se produce? En las fábricas de siderúrgica, en la producción de pastas de papel, especialmente cuando usan cloro elemental como blanqueo, en todo tipo de combustión que se produzca. Son 12 principales por ahora y solamente por ahora. Tienen diferentes orígenes. La mayoría, la gran mayoría son de uso intencional. Fueron generados específicamente para algún uso, pero variedad de aplicaciones, aunque el campo es muy similar. Tienen diferentes propiedades, claro, porque actúan de diferente manera. Se usan diferentes tecnologías para la producción e incluso para la destrucción. Y un elemento común, quizás el elemento más común que hay en todos estos 12 principales, el elemento que los une es la poca prevención que hay en su fabricación y en su uso. Recién la comunidad europea, ahora con el REACH, con la regulación, evaluación y autorización de las sustancias químicas, está pidiéndole al industria y al sector privado que diga cuál es la fórmula, para qué se usa, en qué cantidad de la huelga, y cuáles pueden ser los efectos sobre la salud y el ambiente. Y a partir de ahí, de la autorización, se permite la comercialización. O sea, estamos, como me dijo una vez un alumno mío, bueno, pero alguien se debe haber ocupado de eso. No, no se ocupó nadie. O sea, se volcaron al ambiente cientos de miles de sustancias, creyendo que si no había una toxicidad aguda, o sea, si la gente no moría rápidamente, eso no iba a ser tóxico. Lo que encontramos es que 50 años después, la exposición a bajas dosis y la acumulación en la grasa que pasa de una generación a otra generación y se va acumulando, es lo que nos trae el problema. Se encuentran en ciertos insecticidas que se solían usar, en refrigerantes eléctricos, o se producen al quemar residuos como las dioxinas. Fundamentalmente son algunas de origen industrial, como son los PCBs, las dioxinas y los furanos, y después una serie de plaguicidas, como el clorrano, el dedetel y el drin, el endrin, el heptacloro, el mirex y el toxagén. Y el hexaclorofe pensero que comparte las dos categorías, la de plaguicida y la de contaminante en industria. El principal, pero no el único, transporte de las dioxinas y furanos es por aire, porque se producen durante la incineración y existen en el suelo, en los sedimentos y en peces. El DDT es un pesticida de hace, ya estamos para los 70 años, como todos es bioacumulable y es muy persistente. El aldrin y el dieldrin son insecticidas y pesticidas que ya llevan más de 60 años en su aplicación. El endrin es otro insecticida que se ha usado incluso como redenticida para proteger los cultivos. El clordano se ha usado en pesticida contra termitas. El grupo de los endosulfanes actualmente es el único grupo permitido para su uso y se usa masivamente sobre cultivos de soja, de girasol, tomate, arroz, entre otros. Ya está en lista de formar parte de la docena sucia. El mirex es un hormigicida, hoy en día aún está en venta, se lo usa contra las termitas también, y algo que no se conoce mucho es que se usa en formulaciones de retardantes de fuego. Es claramente carcinogénico también. El hexaclorbenceno se ha usado en cultivos como pesticida y fungicida. No es el único, pero es muy común su uso, o era muy común su uso como cura semillas, y como todos son persistentes. Claro, si no, no estaría en la lista de los 12 principales. El toxafeno se ha usado como insecticida en cultivos y contra parásitos externos de animales, y afecta claramente al sistema nervioso. Se lo ha usado junto con el DDT. El heptacloro es un insecticida y hormigicida, hasta donde yo recuerdo se sigue vendiendo, puedo estar equivocado, no sería la primera Blesi, y en sus efectos es similar al clorodano, y no hay duda que en una ingestión aguda afecta, como la mayoría de estos, al sistema nervioso central. Existen diferentes países que forman parte de este convenio donde la producción y uso está permitido. También, aparte de África, se sabe que en los países del trópico, inclusive en México y Brasil, actualmente llegan, están utilizando este tipo de platicidas. Los bifenilos policlorados son, de vuelta, una familia, todos los asociamos, en la mayoría de los casos, con la aplicación como excelente, un excelente agente refrigerante de los transformadores y otro tipo de procesos donde se requiere una transferencia de calor, son muy estables, son muy estables, son muy tóxicos. Eran la papa cuando recién salieron, porque no se sabían los efectos tóxicos. Hay otra aplicación que creo se está dejando en uso de los bifenilos policlorados. ¿Saben dónde se encuentra presente? En los papeles multicopia, en pinturas también. Aislante de papeles de tapicería, aditivo de pinturas, vamos bien. Los efectos en la salud son cada vez más certeros. Bueno, si vamos a ver por qué, de dónde recogimos la evidencia, los médicos, nos damos cuenta de que la evidencia la recogimos de la vía silvestre. Y es ahí montones, montones y montones de artículos científicos publicados. Por eso cuando una vez se presenta ante un juez y dice, bueno, ¿pero hay evidencia científica publicada? Sí, hay evidencia científica, quizá poca, individual, en lo que hace la relación causa-efecto individual, por eso es que es tan difícil muchas veces en, incluso hoy en día, en los juicios que mucha gente dice, dice, bueno, a mí me pasó tal cosa, es muy difícil llegar a la prueba individual, pero sí a la prueba poblacional y sí hay muchos, mucha evidencia científica respecto del efecto sobre la vía silvestre. Muchos de los efectos que nosotros estamos encontrando, que se han encontrado en los últimos 10 o 15 años, o más quizá, sobre la vía silvestre, son aquellos mismos efectos que hoy estamos encontrando en los seres humanos. Los médicos muchas veces nos reaccionamos tanto a lo que la percepción de la población cree que es lo más tóxico, que muchas veces dice, produce cáncer, produce, lo usen, lo cual no es mentira, pero a mí, personalmente, lo que más me preocupa, de efecto, es la pérdida del coeficiente intelectual, la pérdida de la capacidad de la memoria, la pérdida del aprendizaje, los problemas de conducta y la fertilidad. ¿Por qué eso? ¿Qué puedo esperar yo de dos o tres generaciones que están expuestos a este tipo de cosas? De dos o tres generaciones son 20, 30 años, no es mucho, 40. Además de los efectos agudos por una exposición directa, esto existirá a largo plazo, como también venimos hablando, son carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos, y actúan como disruptores endócrinos. Y también se vio magnífico. Además, liberados en la naturaleza causan reacciones tóxicas o persisten en el ambiente durante años, pudiendo viajar miles de kilómetros desde el sitio en que se utilizaron, amenazando la salud en regiones distantes y por largo tiempo. En las zonas ecuatoriales, generalmente, las temperaturas son mucho más altas, por lo tanto, la evaporación excede a la deposición. Entonces, todos estos contaminantes pasan a la atmósfera y son transportados atmosféricamente por las diferentes corrientes de aire depositándose a mayores latitudes. Este proceso se da tanto para el hemisferio sur como para el hemisferio norte. Las bajas temperaturas hacen que la deposición supere a la evaporación. Y así somos receptores de gran cantidad de contaminantes que están siendo emitidos en otra zona del planeta. Todo este proceso se denomina lo que es destilación global de contaminantes orgánicos persistentes. La bioconcentración, obviamente, arriba de lo que es la cadena trófica, encontramos a las mujeres y al niño embarazado, o sea, al embarazo y al niño durante el periodo de embarazo. ¿Por qué? Porque la exposición, o sea, justamente como los tóxicos se acumulan en el cuerpo humano, la mujer es la que los remueve en el momento de estar embarazada. Pasa con los contaminantes orgánicos persistentes en la grasa, pero también pasa con otro contaminante que no es orgánico persistente, sino que es un metal pesado como el plomo, que también atraviesa la placenta. Que la barrera placentaria, esa que nos decía, donde atraviesan ciertas cosas y ciertas no, estos tóxicos sí la atraviesan. Y que la exposición es desde la concepción. Y desde la concepción significa que si esta sustancia tiene la capacidad de interrumpir o alterar los procesos de desarrollo, especialmente donde se está formando la base de nuestra vida y eso puede ser alterado y en eso no hay balotaje, eso nos produce una marca desde hoy se habla del origen embrio fetal de la enfermedad y no el origen embrio fetal de la enfermedad infantil, se habla del origen embrio fetal de la enfermedad durante toda la vida. Los niños nacen con más de 300 químicos de síntesis en el cuerpo hoy en día, químicos inventados por el hombre y que no sabemos cuáles son sus efectos sobre la salud, pero obviamente estuvieron presentes en el momento de la concepción. Los químicos estos penetran la cadena trófica, van concentrándose y van pasando, van biomanificándose porque no solamente se concentran sino que están en mayor cantidad hasta llegar a los seres humanos y por supuesto a las crías de las otras especies con las cuales convivimos. Los más menores son los que trabajan con ese tipo de sustancias, un señor que trabaja con plaguicidas, con un joven, un adolescente que carga una mochila porque pone y aplica plaguicidas en el fondo de su casa para ayudar a su familia en cultivo de verduras. La gente que vive en la pesca, acuérdense que los contaminantes orgánicos persistentes se acumulan fundamentalmente en los pescados pregadores, o sea, que donde ahí tenemos los tiburones, el dorado, el río, el zumbi, por ejemplo, el atún también y bueno, por supuesto los niños porque los reciben por doble vías durante el embarazo y lo más importante además de la dosis, de la toxicidad, de todos esos parámetros que nosotros usamos en toxicología los médicos siempre es el momento de exposición. Ese efecto dominó obviamente en el momento en que se está desarrollando determinado órgano, determinado sistema o determinado nivel del sistema nervioso central es el momento en que me va a dar el efecto más adelante. Por lo tanto, es muy claro que yo la misma exposición a la misma dosis al mismo tóxico en distinto momento del desarrollo me puede dar un efecto diferente. Uno de los problemas de cáncer que creo que lo digo después es el aumento del cáncer relacionado con hormonal que son los cánceres prostáticos y los cánceres de mama y que obviamente aparecen mucho más tarde en la vida. Diabetes no se hablaba hasta hace muy poco el año pasado la revista más importante de medicina nuestro gran referente de la revista Lancet publicó no uno sino varios retículos donde se han medido los contaminantes orgánicos persistentes y otros tóxicos con acción de disrupción de productora endócrina en la grasa de las personas con diabetes y se ha encontrado que cruza la gente que tiene diabetes tipo 2 tiene mayor concentración de este tipo de sustancias en la grasa o sea que hoy ya se está aceptando que la diabetes tipo 2 que además es la que está creciendo en este momento y está creciendo en infantos juveniles en chicos jóvenes en chicos tendría una relación muy fuerte con la exposición temprana a los contaminantes orgánicos perciertos. El 22 de mayo de 2001 los gobiernos de todo el mundo se reunieron en Suecia y adoptaron un tratado internacional que establece un sistema para tomar medidas ante estos y otros productos químicos identificados como inadmisiblemente peligrosos. La Comunidad Internacional decide que es necesario llegar a un acuerdo a lo que se llama un instrumento jurídicamente vinculante es decir un instrumento que cuando la firman las partes si lo aprueban los gobiernos y lo ratifican dentro de los ordenamientos jurídicos de los países esos acuerdos adquieren como en el nuestro valor constitucional. Los países del mundo se reunieron decidieron que había que atacar este problema de los contaminantes orgánicos persistentes durante muchos años representantes de los gobiernos de los países discutieron en texto se firma en mayo del 2001 un convenio para que entre en vigor necesita que lo ratifiquen 50 países ¿qué significa que lo ratifiquen en los países bueno cada país internamente lo adopte lo gire a través de todo su poder ejecutivo lo apruebe mediante una ley nacional cuando está aprobada mediante una ley nacional la cancillería del país eleva ante Naciones Unidas una ratificación del convenio que es un instrumento es una carta de intención diciendo que el país ratifica el convenio y ya forma parte del convenio se sabe que hay una gran cantidad de estos contaminantes orgánicos persistentes almacenados o acumulados entonces es necesaria su destrucción el convenio de Estocolmo tiene como objetivo restringir y finalmente eliminar su producción utilización emisión y almacenamiento Este convenio entra en vigor en el 2004 Argentina lo ratifica en enero del 2005 el 25 de abril del 2005 Argentina es parte de este convenio en el caso de los PCBs el convenio dice que hay que eliminar los equipos con PCBs hasta el año 2025 dejando 3 años de prórroga para la gestión ambiental internacional de los residuos de equipos con PCBs y los tambores y los aceites que han estado en equipos que contenían PCBs nuestra ley nacional 25670 de PCBs es muchísimo más taxativa exige la eliminación de los PCBs para el año 2010 en el tema del DDT ustedes saben que el DDT si bien es un tóxico muy grande también se utiliza muchísimo fundamentalmente este es un problema de África es un problema que tiene trascendencia fundamentalmente en África y que el uso en África es tan tan extensivo en su lucha contra digamos en la aplicación para el control de vectores que hay un comité integrado por el programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud que permanentemente va monitoreando el proceso pero lo que exige el convenio es que toda nueva fuente que se instale a partir de los cuatro años de ratificación del convenio que entra en el mejor del convenio que es el 2008 porque se entró en el 1 de 2004 toda nueva fuente tiene que utilizar esas tecnologías esas mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales el acuerdo promueve ayuda para su eliminación gradual asistiendo para ello a los países en su reconversión y sustitución de procesos e insumos generadores de compuestos orgánicos persistentes y además fomentando intensas campañas de difusión sería deseable obtener una destrucción del 100% después de ese procesamiento no importa cuál es necesario retener los residuos de ese procesamiento para verificar que efectivamente ha habido una destrucción y si no la hubo reprocesarlo y que las tecnologías que se adopten no tengan ninguna liberación sin control esto es todo muy lindo pero la pregunta es si nos da el cuero para satisfacer esos objetivos se necesitan varios aportes no solamente experiencia de los científicos de los que trabajamos en cuestiones ingenieriles de estas degradaciones de pesticidas sino también el equipamiento para el análisis es carísimo no es fácil fue un consenso de todos los países que el tema este era digamos el alertar el concientizar el ir formando a la población a todos los sectores de la comunidad a cada uno de los individuos sobre eso digamos sobre los alcances y sobre los cuidados que hay que tener en el manejo de estas sustancias era un tema que escapaba directamente a los planes nacionales de aplicación y cuya accionar es inmediato por eso empezamos un accionar antes de terminar el plan de aplicación los procedimientos de operación de estas tecnologías de destrucción y estoy hablando en términos general deberían ser estrictos también tiene que haber un marco regulatorio efectivo incluyendo el monitoreo no basta no basta al igual que en otras cuestiones ambientales solo con sancionar la ley la consistencia en el tiempo es algo que por nuestra situación económica nuestra condición tecnológica nuestra condición de formación es difícil de lograr y un elemento esencial la participación pública es lo que va a dar consistencia o a la adopción de esas tecnologías de destrucción la industria en todo el mundo deberá transitar un nuevo camino que comporte la reconversión de los insumos y procesos que utilicen o generan compuestos orgánicos persistentes bueno el objetivo general por supuesto muy general como su nombre lo indica es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los impactos de los COPs desarrollando una política sustentable para la gestión de los mismos que tienda a una mínima minimización progresiva bueno los específicos uno es la minimización gradual de las emisiones de dióxidas y curanos por causas controladas y no controladas revisando periódicamente la necesidad de dictar la normativa de COPs eliminaciones no intencionales y futuros COPs la reducción gradual de los residuos de equipos que contienen PCBs hasta su erradicación velando por el cumplimiento de las obligaciones fijadas en la 25670 que es la eliminación para el año 2010 minimización de luz y presencia de agroquímicos COPs en matrices ambientales y de alimentos hasta su eliminación total estableciendo plazos para la eliminación de stocks lo que tenemos que trabajar es en prevención porque los daños tenemos que acordarnos de que son irreversibles pero prevenibles o sea ahora más o menos sabemos de lo que estamos hablando todos admitimos que estamos en salud que desconocemos la mayoría de los efectos sobre la salud pero también que conocemos lo suficiente como para tomar acción o sea no se puede estar esperando que el 60% de la población esté enferma para decir bueno tenemos que o sea hoy en día hay que empezar a reverter el proceso y que obviamente se necesita una acción global pero lo que es mucho más importante es que la responsabilidad es individual la agenda 21 habla de la responsabilidad de los individuos no habla de la responsabilidad de la comunidad habla de la responsabilidad de los gobiernos y la responsabilidad de los individuos hay varias técnicas de disposición una de las más comunes y hasta donde yo sé sigue siendo cierta y actual es el almacenamiento es una disposición no una destrucción y estamos postergando la definición del problema o creando nuevos problemas además de que postergamos la definición de cómo que hacemos con el residuo tenemos potenciales de fugas derrames volatilización el problema con el almacenamiento es el control a largo plazo el fin de una compañía que se dedique a actividades de descontaminación no es solo descontaminar y en la medida que lo haga en un marco legal me parece bien es además obtener rédito entonces hay un compromiso entre el costo operativo el costo de inversión y esa mayor eficiencia que se puede lograr agregando elementos de retención o de destrucción adicional de los contaminantes orgánicos hablaba de técnicas clásicas de disposición y técnicas nuevas de eliminación pero ahí ya tenemos el contaminante ya metimos la pata y tenemos que sacarla y eso es caro por eso pregunto y si prevenimos una de las posibilidades de prevención es el uso de productos alternativos algunos pesticidas pueden reemplazarse no todos procesos alternativos que usen esos o el manejo integrado de los procesos productivos existen varias alternativas que no todas son posibles el DDT con el asunto de la malaria eso que está en cuestionamiento en África lo han mencionado como más autoridad que yo hace un rato todas las alternativas tienen algún inconveniente pero si haciendo buenas prácticas ambientales podemos utilizar técnicas alternativas que son tan o más eficientes y que no implican los riesgos implicaría la incineración por eso digamos depende de cómo se operen las cosas presuponiendo que van a estar mal operadas mejor evitarlas por eso por ahí van a haber prohibición de la incineración sí no es necesario en la medida que no sea necesario que se pueda suplantar por otra cosa bueno busquemos la alternativa que corresponda a nivel general el primer elemento que tenemos que hacer es la educación el segundo en mi opinión es la educación y el tercero también la educación el mensaje es tenemos que actuar cada uno de nosotros en lo que podemos especialmente en la prevención este es un mensaje de BIOS Argentina en un proyecto del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en el marco del convenio de Estocolmo y Desarrollo Sustentable